Mamá nos enseña a hacer todo más divertido. Nos enseña a pararnos de mano. Hacer las poses más originales. Por eso ella es nuestra primera influencer. Y se merece un amigo kit. Mamá nos enseña a hacer todo más divertido. Nos enseña a pararnos de mano. Hacer las poses más originales. Por eso ella es nuestra primera influencer. Y se merece un amigo kit.